Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo otra vez el nuevo Good Mode Después del parche Y os lo voy a traer esta vez distinto Pero bueno, el efecto ya sabéis que es el mismo, el Good Mode Lo primero que tenéis que hacer es matar al bicho este, ¿vale? Después para poder activar la corriente Y hay unos pasos que son importantes que unas personas no lo sabéis Otros sí Y os lo voy a traer aquí en este vídeo, ¿vale? A ver si lo podéis entender mejor Pasos fundamentales, tenéis que activar la corriente sí o sí, ¿no? Para poder hacer esto, eso es súper fundamental, obligatorio Y a continuación lo que tenéis que hacer también, después lo pondré Es darle a lo del cine, ¿vale? A la cinemática, también es obligatorio Este es el botón de encendido, ¿vale? El Pakapum, ya sabéis que tenéis que poneros el mod eléctrico, el cable muerto No hace falta el nivel del cable muerto Simplemente os ponéis el cable muerto en el arma Para darle electricidad a un zombie y que esa electricidad llegue a la máquina ¿Vale? Algunos lo sabéis, otros no, por eso lo digo Luego podéis venir aquí al puente, ya sabéis que este glitch sigue funcionando Y aquí podéis hacer lo que son restos, ¿vale? El resto de los azules para poder compraros el artillero, ¿vale? El artillero vale 250 o algo así Y es fundamental Vamos, que tenéis que cogerlo obligatoriamente Aquí estoy llegando a la mesa Si os veis que os pasa esto a vosotros, ¿vale? Que le dais y no os coge, tenéis que darle a opciones Una vez al mando, quitáis opciones, volvéis Y lo tenéis ahí, ¿vale? Mucha gente os pasa A mí también me pasa Aquí estoy otra vez arriba, ¿vale? Para enseñaros dónde está el botón de la anomalía Que es obligatorio Ya sabéis que tenéis que darle a la anomalía Si no le dais a la anomalía Lo que os va a pasar es que la corriente No os va a pasar a la máquina, ¿vale? A la máquina de Activision A la máquina esa de... De game, ¿vale? Aquí ya estamos con el... Con el cable eléctrico ¿Vale? Ya hemos hecho la cinemática Ronda 15 Y ahí lo tenéis ¿Vale? Se activa la corriente Y esto es una de las cosas fundamentales Que tenéis que tener en cuenta Si os vais aquí Tenéis lo de ajuste, ¿no? Priorizar, ¿vale? Interactuar, ¿no? Ahí pone pulsar para recargar Pulsar para interactuar ¿Vale? Estas son dos cosas que, bueno Cada uno que haga como quiera, ¿vale? Yo en este caso lo voy a traer así Distinto, os lo voy a enseñar, mira A un toque Si le dais un toque al cuadrado, ¿vale? Para interactuar ¿Vale? Yo como lo tengo Entonces lo que he hecho es cambiarlo ¿Vale? Aquí le traigo la muestra ¿Vale? Y lo pongo para poder pulsarlo En la primera opción, ¿vale? Y aquí le voy a traer en cámara lenta Primero le voy a traer un poquito en cámara lenta Para que lo veáis Aquí lo tenéis Fijaros ahí ¿Vale? Como al pulsar al cuadrado Se rellena el cuadrado Y antes de que se rellene por completo Sacamos el artillero, ¿vale? Si os sale así Sale la pantalla oscura Y sale el coche Es que ya lo tenéis ¿Vale? O sea que nada Espero que os haya gustado Practicarlo Porque no será la primera Bueno, puede ser la primera Es fácil Pero distinto O sea que nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos chicos Muchas gracias por ver el vídeo Por dar like Y por compartir Un saludo Reventados, marcados y abatidos Buen trabajo What? Mejor Chuk ¿Qué? 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 Gracias.